Y Mónica Godoy no quiere ir a la vedetón, dice que no y que no y que no. ¿Qué? Dice que no se quiere sacar la ropa. ¿Yo voy? ¿Quieren que vaya? ¡Sí! ¡No! Entonces, se acercan a la vedetón y están todos pendientes de quiénes son las musas durante esta jornada solidaria. Mónica Godoy, entonces, es una de las gandianas. ¿Ira o no irá? Se nos va. Ya comenzaron a calentar los motores para una nueva teletón. Y si bien el evento tiene como objetivo ayudar, también tiene bastante show televisivo. Y una de sus secciones con más espectadores es la vedetón. Algunos nombres de supuestas candidatas ya empezaron a sonar. Y Mónica Godoy es una de ellas. Me han invitado varias veces y la verdad es que he dicho que no, porque no es un lugar donde me sienta cómoda. Siento que lo que rodea la vedetón tampoco es algo que me acomode, simplemente eso, no hay nada más. Creo que las personas que dicen que sí, las aplaudo, tienen unas patas fantásticas para hacerlo. Yo no puedo hacer eso como un personaje, pero como yo, me cuesta un poco más. Y si es por ayudar, yo encantada de ayudar en los teléfonos, puedo ser jurado del show de los hombres, no sé, cualquier otra cosa. Pero me siento halagada, sí, agradezco la invitación. Cuando me tratan de convencerme, me dicen cosas preciosas y las agradezco. Pero la verdad es que no es un lugar donde yo me sienta cómoda ni donde quiera estar. Y es que la actriz rechazó la oferta, no una, sino que tres veces. ¿Será que causa un poco de pudor o nervio participar? No es llegar y decir, oye, ya, yo me subo y voy a bailar la vedetón. Tenés que ensayar, por lo menos, me imagino yo, unas dos o tres semanas. Es un baile, una coreografía con bailarines, que te salga bien, prueba de estuario. O sea, es una pega. Y tengo harta pega. Y mi tiempo vale un montón. Y como te repito, encantada de ayudar. Pero ese no es un lugar, en este minuto, para mí, donde yo quiera estar. Bueno, igual, claro, tiene mucha más connotación sexual. Pero yo creo que ahora las mujeres están súper liberales y depende de la persona. Yo creo que eso hay que dejarlo para mujeres rejas, estupendas, con unos cuerpos increíbles. Ya uno tendría que entrar a hacer como una arreglina y no. Yo creo que son cosas de perfiles. Yo la entiendo perfecto. Toda la Mónica es estupenda y todo, pero son cosas de personalidad. Yo creo que más allá del pudor, hay actrices para ciertas cosas, para otras. No creo que sea de pudor, yo creo que son los perfiles. Un poco de pudor, ¿no? Yo creo que a lo mejor le da un poco de lata por eso. No sé, a lo mejor le da frío. Uno nunca sabe, cada uno tiene su buena apreciación de las cosas, ¿no? Para mí una vez me invitaron, que era como mujeres maduras. Y también dije que no, pero no de mala onda. Uno, no porque sea la teletón, vaya a querer hacer todo. Si bien estos últimos años la sección para adultos ha cambiado su estilo y ha buscado darle un toque más fino, al parecer el cambio aún no las convence a todas. ¿O será que este tipo de show ya está estigmatizado y solo es para chicas que están recién partiendo la televisión? Yo creo que ha ido cambiando lo que era antiguamente, hace muchos años, donde realmente era como un show de vedette y que podía haber algo bien artístico de por medio y todo. Después pasó un tiempo en que había muchas niñas que a lo mejor necesitaban pantalla y que hacían cosas un poco más grotescas y para algunos a lo mejor no tan delicadas. Y ahora no sé, creo que por lo que me han dicho está tratando de derivar hacia otro lado, a que sean actrices o conductoras o gente que en realidad pareciera que no necesitara tanto esa tribuna como para otra cosa. Yo me acuerdo que la Katy Covalesco hizo una vez de Tony y pucha a su edad, como que se veía regia. Yo creo que depende de la persona y la paráquia que uno se ponga, puede causar presencia y destacarse, no tiene por qué ser un rostro nuevo. Yo creo que es para gente joven, que sepa bailar sería lindo también. Y para el que quiera en realidad, igual lo ha hecho regia la Katy Covalesco, lo ha hecho regia la Merino, la niña Merino. O sea, han habido regias, candidatas, pero yo no me atrevo, tendría que ir al gimnasio como tres años seguidos. No es cosa de pudor, yo encuentro que, no sé, la Katy Covalesco, que es gran amiga mía, su vedetón es como histórica, o sea, con mucha, no es como algo despectivo, es como cosa de perfil, pues si no todas hacemos de todo. La Katy Covalesco lo hizo un montón de tiempo también. Sí, pero es una humorada, lo que yo entiendo, no es para ayudar a los niños, para juntar plata, para mantener a la gente despierta. Yo puedo hacer uno de stand-up y mantener a toda la gente bien despierta, contarles mi vida, los hago todo llorar. No siento que haya como una etiqueta para ver quiénes participan o no, sino que siento que hay minutos en la vida en que uno puede colaborar de una manera y hay otros que podéis colaborar de otra y a lo mejor nunca va a colaborar en una vedetón porque no le gusta nomás vos. Quedó clarito que la aplaudida actuación de Katy Covalesco en 2006 no dejó indiferente a nadie. Y la vara quedó bien alta, pero no para todas, porque hay algunas féminas que sí se atreverían a participar. Absolutamente, a mí me encanta sacarme la ropa, ¿no se nota? ¿Qué tipo de show harías a la vez? Un show bastante pacato, pero con pluma y con brillo, pero la verdad que le tendría que taparme harto la parte más pudorosa. Aún no tengo mucho foto que mostrar, pero bueno, ¿alguna cosa mostraría? No, no sé, no sé. Pero así por ejemplo si te ofrecieran, si te ofrecieran a hacer un show, ¿qué tipo de show harías? Yo creo que haría un show como a mi estilo, tal vez no me sacaría tanto la ropa, lo haría más sensual. Parece que no es cosa de profesión ni tampoco de edad jugársela con un numerito en la vedetón. Así que quédese bien atento si quieres saber quiénes serán las candidatas que sorprenderán este año en las 27 horas de amor. Porque esto recién comienza. ¡Ahhh, Patricio! Oye, primero que todo, una actriz que se niegue a ejercer un rol como el de la vedetón. Me parece que no hablo muy bien de hoy. Pero ¿cuáles son las mujeres candidatas? ¿Quiénes van a encalanar?